Bueno, amigas, ya pasó los 30 minutos, vamos a sacarle la sal que le sobra, vamos a enjuagarlo bien. Vamos a enjuagarlo con agua fría dos o tres veces y después vamos a hacer la salsa con los ingredientes que ya preparé y ya les voy a mostrar. Ahí se me rompió un pepino, no importa, ahora lo arreglamos, bueno, acá tengo, tengo un poco de puchu en coreano, está un poco como que ya tiré una parte porque estaba, tiene días en la heladera, días que no cocinaba, pero igual voy a usar esta parte que tengo acá, que está bien y lo vamos a cortar, esto es cebollín, no sé si se llama cebollín en sus países, cebollín chin o algo así. Vamos a cortar en trozos pequeños. Ahora lo voy a poner en un bowl. En este bowl vamos a preparar toda la salsa para los pepinos. Creo que el mejor, un poco más, estaría bien ponerle. Nunca tengo una cebolla, una cebolla no, una zanahoria. La vamos a cortar como en cerillas, en bastoncitos, lo más fino posible. Primero lo vamos a cortar así, después lo vamos a hacer así, más fino mejor, si puede. No me quedo muy fino, pero bueno, sí. Una zanahoria mediana. Acá ya son, ¿qué hora son? Las 9 y 15. Voy a terminar esto, ya cené comida que me quedó de ayer. Hoy no cociné, mi esposo comió el amión. Mi hijo ya vino cenado. De ver a su padre, así que bueno. Hoy no cociné. Mucho, estos días no estamos cocinando mucho, por eso no les hice videos de comida. Pero el kimchi sí se come, porque le gusta comer el amión con kimchi a mi esposo. Y bueno, y a mí también me gusta comer el arroz con kimchi. Así que, kimchi tengo que tener. Y más rico el kimchi fresco para comer con arroz. Me gusta mucho. Vamos a cortar. Voy a ver si subo este video ahora cuanto lo haga. Ya que no es muy largo. Y porque siempre tengo problemas con la memoria, el teléfono. Y tengo que estar borrando los videos que ya subo. Ahora, cuatro ajos picados. También. Vamos a picar cuatro ajos. Bueno, mañana toqué a trabajar temprano. Y de ahí ya vengo como a las nueve al correo. Mi esposo también va a llamar por el tema de los envíos. Y a ver cuánto sale. Eso voy a averiguar yo que permiten mandar desde acá. O que en algún país hay restricciones. En Estados Unidos. O en México. O sea, hay restricciones para algún producto. Mandarlo por correo. Bueno, le voy a agregar esto. También le tenemos que agregar cebolla. Yo le digo esta que estaba. A mí una partecita que no estaba muy linda. Pero igual. La voy a cortar. Chiquita. Le saqué la parte linda. Y la uso así. No me gusta tirar. Si no es necesario. Tirar. Creo que me va a faltar verdura. Un poco más. Me parece. Así que. Acá tengo. Esto la receta original no lleva. Porque es sal. Me parece. Pero como lo tengo. Lo voy a usar. Voy a lavar unos puerros. Los tengo acá. Como los tengo acá. Sin usar. Ya que está. Lo voy a usar. Les digo que hace días que no cocino bien. Ayer hice. Kimchi chique. Este. Hace días que no cocino mucho. Entonces tengo. Productos en la heladera. Perecedero. Que si no los usas. Hay que tirarlos. Las verduras. La carne. Entonces. Este. Mi esposo. Estos días. Está comiendo mucho. La miel. Entonces no cocina mucho. Es una lástima. Porque a mí me gusta tirar. Las verduras. Ni nada. Acá tengo otro pedazo. De puerro. Voy a cortar esto. No hay que tirar nada. Ya que tengo este. Lo voy a usar. Es como una cebolla. Así que lo vamos a cortar así. Y se lo voy a poner también. Picador. Para no tirarlo. Se lo voy a poner. Creo que tengo más. Que yo cocino y me sobran. Y los dejo ahí. Y después. Me están ardiendo los ojos. También. Esto no lleva la receta original. Pero yo se los voy a poner. Para no tirarlos. Que ya no queden aquí. Miren. Acá tengo uno más grande. También lo voy a usar. Estas verduras. Acá en Corea. Se usan mucho. Entonces siempre hay en casa. En todas las comidas se usan. El puerro. El cebollín. Así que. En casa siempre hay. Pero. No siempre uso todo. Entonces. Voy a poner todo lo que tengo acá. Así que lo tengo que tirar después. Lo cortamos bien chiquito. Está. Listo. Ya está. Ahora le vamos a agregar los condimentos. Que precisamos. Que son. Como todo kimchi lleva kochukaru. O sea. El polvo. El polvo. El polvo rojo. Picante. Vamos a precisar. Media taza. Aproximadamente. Acá creo que hay media taza. Mira. Ojo. Vamos a precisar. Salsa de pescado. Taza. 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 A ver. Donde lo tengo. Tenía que haber preparado esto antes de empezar el video. Como siempre. Acá si no me queda. No me queda. Creo que lo compré yo. Tengo que comprar. Pero tengo esta. Huele muy mal. Esperen que ya vuelva. Miren. No encontré. Miolchi. Gold. Eggshot. Tres cucharadas. Vamos a usar. Una. Esto voy a ver si les puedo mandar. Si ustedes quieren y precisan. Si les puedo mandar desde acá. Como es de plástico. Y hay frasco más chico. No tan grandes. Tal vez lo pueda enviar. Voy a preguntar. Si se pueden enviar productos a 100. De plástico. Vamos a precisar. Una cucharada de azúcar. Y que más. Cuarta taza de agua. Que yo tengo todo anotado. También los ingredientes. Porque yo también me olvido. Después voy a cocinar. Y además que esto hace mucho tiempo que no lo hago. Hace mucho. Aunque a mí me gusta. Pero. Vieron que a veces. Esta enfermedad. La fibromialgia. Te saca las ganas de hacer muchas cosas. Que querés hacer. Pero realmente. No te dan la fuerza. Ni las ganas de hacerlo. Aunque tenga todos los ingredientes en casa. Todo. Muchas veces. No tengo fuerza. Ni voluntad. De hacer las cosas. Pero gracias a los videos. Y ahora. Este emprendimiento. Bueno. Me han vuelto las ganas. De hacer las cosas. Por ustedes. Y para ustedes. Para compartir. Bueno. Acá. Tenemos ya. La salsa. Hay que revolverla bien. Para que agarre todo el sabor. Y ahora. Vamos a agarrar. Los. Voy a agarrar un tupper. Que tengo acá limpito. Para poner. Cuando los haga. Los pongo acá adentro. Hay. Hay que sacar bien el agua. Y. Vamos a. Miren. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. No tengo lugar. Vamos a agarrar. No. Mejor. Esperen. Perdón. Voy a hacerlo acá. No las quiero marear. Pero las estoy mareando. Vamos a agarrar. Un pepino. Y la mano. Y le vamos a poner. Bastante de esto adentro. Yo creo que no me va a alcanzar. Y por afuera. Después tal vez sobra un poco. Y le vamos a poner. Lo que sobra también. Vamos a ponerle así. Por adentro. Y lo que tenemos en la mano. Lo refregamos así. Vamos a rellenar el pepino. ¿Entienden? Lo rellenamos con. La verdura. Creo que sí me va a alcanzar. La cantidad de esto. Vamos a rellenar otra vez. Otro pepino. Y lo que sobra. Es como pepinos en escabeches quedan. Voy a sacar esta cuchara. Espero que me alcance. La cantidad. Es como hacer pepino en escabeche. Algo así. Vamos a ponerle adentro. La salsa. La verdura. Y ahora. Le pasamos lo que tenemos en la mano. Así. Otra vez. Esto es muy rico para comer. Con arroz o con carne. Con barbacoa. Para acompañar la parrilla. Para acompañar la carne. El chorizo. Es riquísimo. Y el arroz blanco. También. Queda muy rico con esto. Fresco. Más ahora en verano. Esto lo dejamos unos días. Fuera de la heladera. Dos o tres días fuera de la heladera. Pero podemos ir comiéndolo. Podemos dejar en un tupper a mano. Para cortar siempre y comer. Esto dura para bastantes días. A mí me encanta en verano comerlo así con arroz. Me encanta. A este le falta un pedacito. Una pata al pepino. Pero no importa. Ahora se la pongo. Acá está. Como creo que va a sobrar un poco de condimento. Si lo vamos a poner por arriba. Que este es el último pepino. Me sobró una pata de pepino. A un pepino le falta una pata. Pero no importa. Porque me sobró más salsa. Y ahora se la vamos a poner por arriba. También que acá tengo una patita que no sé de dónde era. Pero no importa. Ahora. Ahora. Toda esta salsita. Lo vamos. Ven acá están. A poner acá arriba. Y esto. Y esto. Si lo quieren comer ahora. Pueden comer. Sacar un poco para comer ahora. Si no. Lo pueden. Dejar fuera de la heladera. Dos o tres días. Para que. Se estalmente bien. Y. Ir sacando de a poco para comer. En dos o tres días. Lo meten en la heladera. Es muy grande al final. El tupper. Había sido uno más chico. Pero después lo cambio. Estoy enjuagando los bowls. Para que no me quede lleno de. De cachucaru. Ya. Ay. Ya los dejé limpios. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que? Huele riquísimo. No saben que rico huele. Bueno. Esta fue la receta de hoy. Les voy a mostrar. A ver. En un plato. Como quedó uno. Aquí. Voy a sacar uno. No me rompe. Bueno. Y así queda. Después en dos o tres días. Van a estar como al escabeche. Lo cortan. Y es para comer con arroz. Con carnes. Con una sopa que no sea picante. Porque picante con picante no pega. Si comen esto con arroz y sopa. Que sea una sopa de carne. O de huevo. O un tenchán. Una sopa que no tenga picante. Bueno. Voy a dejarlo acá. Así. No queda muy largo el video. Y lo puedo subir hoy. Sin falta. Bueno. Amigas y amigos. Espero que les haya gustado la receta de hoy. O hizo bagui. O kimchi de pepino. Mejor voy a poner acá. Si les saco una foto. Y después. Tengo para hacer mi portada. De los videos. Bueno. Amigas y amigos. Fue un placer. Mañana les estaré comunicando. Lo que me dicen en el correo. Y ya si puedo. Poner más. Productos y precios. Gracias a todos. Y síganme escribiendo por Messenger. Y comentando los videos. Y suscribiéndose. Así somos más. En el canal. Y yo. Hago más videos cada día. Gracias. Chau. Chau.